¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Bueno, pues en esta ocasión les traigo una recopilación de diseños de uñas en colores nude. Espero que sean de su agrado. Como se pueden dar cuenta, estos colores, chicas, se combinan bastante bien con cualquier otro color o decoración que tú quieras utilizar en tu diseño. También me gusta, chicas, que estos colores se ven muy bonitos y a la vez también se ven muy elegantes. Si nosotros lo combinamos con un poquito de glires o con geles aplatinados, se van a dar cuenta que el color nude resalta muchísimo. O simplemente colocándoles unas líneas con ese tipo de colores, la verdad es que tu color se va a ver totalmente diferente y muy glamuroso. Y por supuesto que el dorado no podía faltar con estos diseñitos o con estos colores, chicas. Hay algunos diseños, chicas, que podemos utilizar durante todo el año y otros que podemos utilizar exclusivamente en la temporada de otoño-invierno 2022 y 2023. Y por supuesto que no podían faltar los diseños de uñas en estilo francés, chicas. Como se pueden dar cuenta, hay muchas maneras de poder realizar el estilo francés. Puedes utilizarlo con la sonrisa súper remarcada, con una sonrisa recta o con diferente forma o decoración. Incluso podemos combinar el estilo francés con el cover, así que siento que se ve súper bonito, chicas, porque estos colores me parecen que se pueden utilizar en todo el año, chicas. Sin importar la temporada del año, primavera, otoño e invierno, siempre, siempre vas a poder utilizar estos colores. Así que son colores de geles que no pueden faltar en tu mesita, los colores nude en sus diferentes tonalidades. Y pues bueno, mis amores, como se pueden dar cuenta, estos diseños son muy sencillos, pero también a la vez son elegantes. Algo que destaca mucho de este tipo de colores es que puedes hacer diseños muy, muy elegantes y para cualquier ocasión. Y si tú agregas un poquito de decoración, puedes darle un toque mucho más glamuroso al diseño, como podemos ver. Y los geles no podían faltar en esta recopilación, como se pueden dar cuenta, hay diseños muy sencillitos como este que acabamos de ver. Pero lo más importante, chicas, recuerden que te gusta el diseño, que disfrutes de tus uñitas. Y por supuesto, chicas, que te agrade y te inspires para poder recrear tus propios diseños o para poder recrear diseños propios utilizando estas ideas que nosotros compartimos cada semana. Y pues bueno, mis amores, en lo que ustedes siguen disfrutando de estos hermosos diseños de uñas en colores, yo aprovecho para saludar a todas las personitas que nos ven de Nueva York, que nos ven de Texas, que nos ven de Laredo, que nos ven de Chihuahua, de Campeche. Saluditos a las personas que nos ven de Tokio, que nos ven de donde más nos miran, de Colombia, de Venezuela, de Alaska, de aquí de México, como Guadalajara, Toluca, Monterrey, Chihuahua, Guerrero, Veracruz. Tenemos personitas también que nos miran de la India, chicas. No, de verdad que estoy muy muy contenta porque gracias a Dios y gracias al apoyo de todas ustedes, el canal sigue creciendo y estamos abarcando pues más lugares. Es un gusto saber que los diseños o las recopilaciones que nosotros compartimos aquí, pues les gusta cada vez más a ustedes. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por disfrutar de este hermoso contenido. Y por supuesto que no podían faltar los saluditos para todas las personitas que nos ven de España, de Argentina, ya que son personitas que constantemente se hacen notar en los comentarios. Así que muchísimas gracias a todas las personitas que nos ven de por allá. Gracias por todo su cariño, su apoyo y pues bueno, les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todas ustedes. Y pues bueno, mis amores, como se pueden dar cuenta, estos diseños son bien bien sencillos, chicas. Son diseños, no son diseños para todas porque si tú eres de las personitas que te gustan las uñas súper decoradas, muy llamativas, pues este video no es para ti. Pero si tú eres de las personitas que te gustan los diseños discretos, sencillos, bonitos, elegantes, quédate a ver este video hasta el final. Estoy segura que vas a poder disfrutar y vas a poder encontrar muchas, muchas ideas para poder lucir unas uñas muy bonitas y elegantes este 2022 y 2023. Y por supuesto que no podían faltar los diseños de uñas con pedrerías, pero en esta ocasión te puedes dar cuenta que la pedrería es muy pequeñita porque entre más pequeñita, chicas, más elegante y mucho más femenino se ve el diseño. Si tú eres de las personitas que te gustan los estampados, también encontrarás algunas ideas de estampado animal pre, estampado a cuadros, que son los estampados que se utilizan bastante en la temporada de otoño e invierno. Y si tú eres de las personitas que buscas ya para la temporada de primavera, verano, pues encontrarás algunos diseñitos de uñas con florecitas, diseñitos un poquito más alegres, los colores un poquito más claritos como tonos pasteles. Así que quédate con nosotros, suscríbete al canal y sigue disfrutando de estas hermosas recopilaciones. Y qué podemos decir de los diseños o de las uñas, chicas, bicolores, las combinaciones que podemos utilizar, por ejemplo, en la temporada de otoño e invierno. Ahorita vamos a estar viendo, por ejemplo, mucho la combinación de los colores nude con el vino, con los azules, con los mostazas, los grises. Son colores de temporada de otoño e invierno, así que aquí vas a encontrar muchas ideas. Y en lo personal, chicas, a mí me fascina esa idea porque siento que no son tan difíciles. Este me encantó, chicas, fue uno de mis favoritos sencillo, bonito y elegante. Así que si buscas disfrutar o encontrar más recopilaciones de diseños de uñas, te invitamos a que formes parte de esta hermosa familia, que te suscribas al canal, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Chicas, recuerden que nos subimos contenido nuevo cada semana, los días sábados, los días miércoles o jueves y los días lunes. Así que quédense con nosotros, suscríbanse, chicas, y pues déjenme saber, por supuesto, en los comentarios qué les parecieron estas ideas. A mí la verdad me encantaron, chicas. Este me fascinó también. Se me hizo un diseño muy, muy bonito, elegante, sutil para poder utilizar a cualquier edad. Y chicas, de verdad que no sé, a mí me encantaron estos diseños. Espero que a ustedes también, así que muchísimas gracias por ver hasta el final del video. Besos y muchas bendiciones para todas ustedes.